el duro puñetazo de la pesca, vinimos aquí, lo vamos a traer, tenemos a Alexis Keniel, el hombre que no se quita con los meros, otro mero papi, míralo, otro mero papi, estamos en los puntos de los meros en el desecho en el norte, ahí tenemos al duro puñetazo, los tiros duros, miren aquí, qué lindo mero, algo espectacular, Alexis Keniel, aguántalo por ahí, miralo de lado, ahí, pégatelo más para allá, ahí, así mismo papi, que dicen ahí, ve sacándolo, con calma, suéltale el gancho si quieres, que estamos en el norte desde el desecho, pero no hay, se clavó bien clavado, aquí estamos y nos fuimos con las bendiciones de Dios, vamos! vamos! ¡Gracias!